Danilo Medina se va del poder, pero adivinen ustedes a qué dos poderosos empresarios dejó enganchados. Después de mucho analizarlo, hemos encontrado quizás una luz al final del túnel, en las misteriosas visitas de Hipólito Mejía a todo el organigrama del Estado y hoy revelamos la conclusión de poder a la que llegamos. Simplemente no contábamos con la astucia de Hipólito Mejía. Antes de entrar con los análisis, recordarte que si eres asiduo en la plataforma Impolíticamente Correcto y aún no te has suscrito, lo hagas, porque con esa acción es que nos motivas a seguir adelante con una forma de hacer comunicación diferente y sin compromiso con los sectores de poder de República Dominicana. Es normal en la historia republicana que en los periodos de transición se dan muchas cosas y fenómenos, algunos insólitos, pero hay uno que es muy característico y que nunca falta, y es la gente que se queda enganchada o que se queda con un sinsabor de vida de cara al gobierno que se va. Y tenemos dos casos muy particulares. Uno es el de Juan Vicini, empresario conocido en República Dominicana, puede tener el mérito de ser el primer Vicini que inauguró la comunicación 2.0, 3.0, e hizo que la familia saltara a la palestra pública después de años y años de anonimato, si se quiere. Y el otro es nada más y nada menos que Pepín Corripio. ¿Cuál es el dolor de vida de Pepín con Danilo? Pero que hay que decir que ciertamente Don Pepín se lo cobró con la encuesta Gallup y la encuesta Greenberg también, porque están vinculados. Señores, el dolor de vida de Pepín Corripio de cara a Danilo Medina fue la travesura que le jugó el presidente a Pepín con el tema de la comisión de Punta Catalina. Fue una de esas pocas veces que Pepín Corripio se dejó arrastrar por la palabra de un político. Y esto nos lleva a pensar que quizás lo que ocurrió fue que se dio una promesa, un compromiso, algún interés por ahí del gobierno para con Pepín Corripio. Es decir, mira, apóyame en esto que el asunto que tú y yo tenemos pendiente, eso se va a dar. Pepín, las cosas humanas no son lineales, por una vez en su vida creyó y se arriesgó más bien a creer en la palabra de un político y terminó embarrado, porque después de aquella comisión, recordemos el famoso reportaje de Alicia Ortega, en donde se reveló que también en Punta Catalina había un tema ominoso. Ese es el dolor de vida de Pepín con Danilo y es lo que nunca el viejo empresario le va a perdonar a quien será dentro de pocos días un expresidente. En el caso de Juan Vicini, el tema en cuestión, el dolor de vida de este no es otro más que Punta Catalina, que se mantuvo durante todo este tiempo en un tranque, porque Danilo quería cederle aquel famoso 50% después de las elecciones cuando Gonzalo ganara. Pero Juan Vicini y la familia como tal quería que esa transacción se hiciera antes de las elecciones. Al final del día, lo que ha ocurrido en la práctica es que ese tema, ese proyecto se ha quedado en el aire de cara a los intereses de la familia Vicini, porque Luisa Binader lo que ha hecho es que le ha colocado a David Collado en el Ministerio de Turismo, que no es poca cosa, pero es digamos un 30 y aguántate con eso. Pero hay una razón de peso por la cual Luisa Binader no estaría muy animado a cederle aquel famoso 50% a la familia Vicini de Punta Catalina, pero eso lo voy a revelar en el próximo análisis. Mientras tanto, basta decir que Pepín Corripio nunca le va a agradecer a Danilo Medina lo que le hizo al incluirlo a él en la comisión de Punta Catalina, la cual verificaba y avalaba que eso estaba por la raya. Y Juan Vicini, señores, la familia Vicini nunca le perdonará a Danilo Medina que haya dejado el tema de Punta Catalina en el aire. Mientras tanto, y mientras este último no tiene respuesta, Danilo inaugura Punta Catalina. Pero si ustedes tienen memoria, tienen que preguntarse junto conmigo cuántas veces es que Danilo Medina va a inaugurar Punta Catalina, porque esta es al menos contada con estas manos la tercera vez. Gracias a la gente que se ha suscrito a este canal, que ha estado acogiendo el llamado. Y si tú eres habitual y aún no te has suscrito, hazlo y activa la campanita. Ya más de 8000 personas lo han hecho en lo que va de mes. Queremos llegar a las 10.000 suscripciones. Lo lograremos. Y también puedes suscribirte en nuestra plataforma de análisis internacionales Terradar 3.0. También tengo que agradecer a la gente que nos ha estado apoyando con las suscripciones al canal. Recuerden que todo aquel que se suscriba en cualquiera de los tres niveles va a recibir inmediatamente acceso a un coaching de posicionamiento y estructuración de contenidos en YouTube que tenemos habilitado todas las semanas. Pues subimos un corte y ya tenemos tres cortes para disfrutar de quienes han adquirido una de nuestras membresías. Miren, lo que está haciendo Hipólito Mejía con este tema de sus visitas sorpresas a algunos ministerios no es un tema que deba pasar por debajo de la mesa, como se dice. Es algo que tenemos que analizar en el contexto del juego de poder. No se trata, y esto yo lo descarto de cuajo, de que a futuro Danilo e Hipólito, o más bien de cara de los intereses de Hipólito hacia Danilo haya una agenda en conjunto, porque esa agenda se acaba en el momento mismo que el PLD sale del poder y eso Hipólito Mejía lo tiene muy claro. Por lo tanto, la primera conclusión a la que tenemos que llegar sin temor a equívoco es que en todo caso el interés debiera ser de Danilo y su sector hacia Hipólito Mejía. Ahí cobra cierta fuerza la tesis de que están tratando de utilizar a Hipólito Mejía como mediador en el tema de la impunidad a futuro que quiere procurarse el PLD fuera del poder. Esa hipótesis tiene ligeramente, digamos, un poco de viabilidad, pero en lo particular yo la descarto porque el dato es muy simple. Hipólito Mejía no gana absolutamente nada pichándole ese juego al PLD. Se lo voy a poner más claro. No hay nada que gane Hipólito Mejía tratando de picharle ese juego a Danilo que no se lo pueda duplicar Luis Abinader en función de su condición de presidente de la república. Por eso yo descarto esa posibilidad. Ahora bien, hay un elemento de poder que va precisamente en la dirección de que Luis Abinader es el presidente de la república durante los próximos cuatro años e Hipólito está militando en el PRM y ya se le acabó el jueguito con el PLD porque ya este último no tiene absolutamente nada que ofrecerle y es lo siguiente. Una cosa es Hipólito Mejía negociando con Luis Abinader de tú a tú en el marco mental de Luis Abinader. Pero otra cosa es esa misma negociación pero en el marco de Hipólito Mejía. A la conclusión que hemos llegado fruto de un análisis recordemos que todo análisis es especulación y el futuro siempre dice o si se revelan las cosas qué tan acertado fue. Pero en nuestro análisis la conclusión a la que llegamos es que Hipólito Mejía está con estos acercamientos internos en el PLD, en el palacio, con Euclides y los que vendrán porque visitará más gente y nadie le podrá impedir eso porque él es Hipólito, él es papá. Pero bueno, lo que está tratando de hacer Hipólito Mejía con esto es sembrar cierta incertidumbre en Luis Abinader. Una incertidumbre que debe propiciar que en algún punto pronto Luis Abinader llame a Hipólito Mejía y trate de poner en buenos términos las cosas claras con Hipólito. Es en ese contexto en el cual Hipólito Mejía trataría de encauzar las cosas en función de cómo él entiende que deben ser. Y a Hipólito, y esto él lo sabe, le conviene que ese tipo de acercamiento se dé antes de que Luis Abinader llegue a somatizar el poder, proceso que se daría días después de que asuma posesión, digamos después del 16 de agosto. Entonces, me parece a mí en pocas palabras que Hipólito Mejía lo que está haciendo es extorsionando y chantajeando aquí en el PLD. No, a Luis Abinader. ¿Cuál es el mensaje que Hipólito le manda a Luis con todo esto? O uno que simplemente siembra duda, disipa la certeza, trae la incertidumbre y con ello la necesidad de sentarse a hablar con Luis Abinader. Mucha gente cree que esa relación es lineal. No, señores, eso no es así. En medio de la relación de Luis e Hipólito está un elemento llamado Rafael Fulcar, que es mano derecha política de Luis Abinader. O sea que aquella relación que se daba años atrás ya no existe porque ya incluso en su condición de presidente de la República no crean ustedes que la cosa es más orgánica, es al revés. Hay más distancia porque hay más elementos que están interesados en estar o ser cercanos al presidente de la República. Siempre ha sido así. Por eso es que Hipólito quiere propiciar que Luis lo llame sin la necesidad de que esté ningún elemento de por medio y setear en buen dominicano en esa conversación las cosas en el marco de Hipólito Mejía. ¿Se le dará la jugada? Vamos a ver. Solo lo dirá el futuro porque hasta ahora podríamos decir que sí, porque le nombraron un ministro de Defensa y le nombraron un ministro de Agricultura que por una razón muy personal de ese ministro, que no voy a revelar, es que aún no se ha hecho público ese nombramiento. Así están las cosas, no ya en el PRM, porque no podemos inferir de manera equívoca que lo que ocurre en el PRM es solo del PRM. Eso era cuando ese partido estaba en la oposición. Pero ahora ese partido dentro de pocos días llega al poder. Esto significa que los conflictos de ese partido, pocos o muchos en lo adelante, pasará a padecerlos también el resto de República Dominicana. No sé si revelarlo porque es algo muy sensible, pero en torno al tema del Ministerio de Agricultura y al factor agrícola en República Dominicana se están dando cosas muy graves. Es por ahí que Danilo Medina pretende maniatar durante los próximos cuatro años al próximo presidente Luis Abinader. Esto no es una apología al PRM o Luis Abinader. Yo estoy pensando en el efecto de las decisiones que está tomando Danilo Medina a este segundo para comprometer económicamente al país y cómo eso puede afectarnos a nosotros como nación. Porque lo último que le puede pasar a este país es que la Unión Europea, Estados Unidos, Hong Kong, Inglaterra le cierre puertas a los productos agrícolas. Es cierto que aquí hay dos o tres exportadores de bienes agrícolas. Dos o tres se pueden contar con los dedos de la mano. Pero aún así es un negocio emergente. República Dominicana es una potencia agrícola. Y el hecho de que hasta hoy día no hayamos explotado eso en su cabalidad no significa que tiene que seguir siendo así por el resto de la existencia de nosotros como nación. Por lo tanto, reitero, es en el Ministerio de Agricultura donde se están dando las diabluras en el periodo de transición. Y yo quiero que, pero bien del país, el señor próximo presidente Luis Abinader y el muchacho este José Ignacio Paliza hagan las cosas como tienen que ser porque al país le conviene abrirnos en el tema de la exportación agrícola.